¿Quién es Robin? No se preocupen, no se apuren. Ay, 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 compañeros. Bueno, vamos ahora a recibir a Sergio. Sergio Silva, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Sergio Silva? Pregunta, ¿quién se en el guasón? Bueno, ahora se suma a Silva también. El guasón, esta empresa, es la única respuesta que está clara, Sergio. Ah, no me digas, no me digas. No, digo no, perdón, perdón, perdón. Bueno, Sergio, hablamos sobre el caso del odontólogo desaparecido. Así es, porque Edgardo Marcial desapareció el viernes, temprano en la mañana. Fue, en principio, se trata de una persona con una vida completamente normal, profesional, pero que la policía presume que está siendo chantajeado. o extorsionado por una situación privada, particular, y que tiene que ver con algunos viajes que este hombre odontólogo realizaba de vez en cuando a la ciudad de Las Termas, porque le gustaba ir al casino, por ejemplo. Y además hay una situación que está siendo analizada por la policía y que tiene que ver con la actividad principal que tenía el odontólogo, que era de los exámenes, ¿sí?, a determinadas personas para ingresar en la fuerza. Esos son los dos vectores que está analizando hoy la policía para tratar de delucidar qué pasó. ¿Para el ingreso en la policía? Exactamente, para ver qué pasó con este odontólogo. Se está haciendo un rastrillaje. Yo en este momento voy a hablar con, o vamos a hablar con Carlos Ruiz, el comisario que está a cargo precisamente de toda esta operación. Lo saludamos. Comisario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día para usted y para su audiencia. Comisario, en verdad, yo hago lo que es un trabajo de campo sería en lo que respecta al rastrillaje, en la búsqueda de esta persona desaparecida presuntamente. Lo que hace la parte de investigación y de la inteligencia criminal se realiza en la región del capital, comandada por el comisario Girbó y el comisario Fresneda, junto con la parte de la brigada de investigación a cargo del comisario DIP. Ellos son los que hacen la parte de investigación y yo soy el que está haciendo la parte de búsqueda. Comisario, ¿y qué se hizo en el día de hoy? ¿O qué se está haciendo, mejor dicho, en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy, el día de ayer ya se hizo una orden de servicios, se denominó los trabajos que están homologados por el Departamento de Operaciones Policiales de la Policía, donde se concentran los recursos tácticos, logísticos y humanos más preparados que tiene la institución para hacer el trabajo en el terreno. Ayer contamos con el grupo de infantería, contamos con el grupo cero, contamos con la División Motorizada, que está integrada en 911, contamos con personas de las comisarias de jurisdicción, todos a cargo de su jefe, y también nos colaboró la Universidad Nacional de Tucumán con su guardaparque para hacer el trabajo de senda de acería en la búsqueda. Estuvo también la perra Wanda, perteneciente a la sección Canes, quien trabaja con sus cuidadores y rastreadores, realizando su tarea directamente, ayer como primera medida, en el domicilio del odontólogo, en donde fue a hacer el levantamiento de olor, sería, y con eso directamente, a posteriori, se dirigió a la jurisdicción de la comisaria de sexta, donde se encuentra el vehículo, y de ahí, más que nada, es un trabajo orientativo que se realizó el día de ayer con el animal. Y en la fecha, tenemos problemas por inclinación climatológica, en donde se sentía lo que es el olfato, debido a que los olores, por lo general, ascienden, digamos, debido al clima, y en estos casos, directamente, no pueden percibir nada, entonces, no está trabajando en su tarea especial. Comisario, ¿cuál es la zona de búsqueda? ¿Cuál es el perímetro que han delimitado para llevar adelante la búsqueda? El día de ayer, trabajamos desde la comisaria de corte, por la ruta provincial, hasta San Javier. Bien. Ahí se realizó la tarea del recorrido y avistamiento, con descenso hacia las pendientes y cortes que tiene de accidente la montaña. Todo fue negativo, por supuesto, en lo que respecta a nuestro trabajo. En el día de la fecha, se llegamos a otro orden de servicio, otra vez, del departamento de operaciones policiales, y se extendió la búsqueda directamente desde San Javier, en una parte, desde San Javier, hacia la ciudad universitaria, yendo hacia la ruta Raco. Y en la otra parte, trabajamos equipos de grupos especiales, en la zona de Villa Nogué, sería zona de la ruta que va a San Pablo, o sea, el descenso de la montaña hacia San Pablo, pero, como les digo, se vio muy limitado el trabajo, ya que solamente se pudo usar vehículos rodantes, y de hacer descenso, en donde se nota quiebres, sería de la... quiebres en... Perfecto, comisario. Lo último, que para ya despedirlo, ¿hay alguna razón específica por la que ustedes están enfocando la búsqueda allí, en esa zona? En realidad, había una versión que fue descartada el primer día, que decía que él había concurrido a un cumpleaños en la zona de San Javier. Ese día nos constituimos, junto con el señor jefe de la región del norte, que es el comisario Soria, los comisarios Girbo y Fresneda, que están a cargo de investigación, a la zona de un hotel reconocido, que es el lugar en donde se hace contacto, primeramente, con el encargado, que nos facilita el nombre de quien organizó el evento, que sería una mujer, y ella manifiesta que dentro de su reducido grupo no se encontraba esta persona y que tampoco la conocía, o sea, que esa prueba directamente ha sido descartada. Exactamente. Pero se sigue buscando por las versiones que tenemos en esta zona, no descarto que de un momento a otro lo que es la parte de delitos telemáticos de la policía de Tucumán pueda tener una luz o aportar mayor información para poder determinar a través de la guía telefónica la última antena en donde emitió señal como para centralizar ya la búsqueda en ese zona. Perfecto. Y hablando de la línea telefónica y de las últimas llamadas, además de esto, comisario, ¿se está investigando a gente de su entorno por la desaparición del odontólogo? La verdad que toda esa investigación es muy reservada, no la tengo, no tengo el acceso a la misma, pero generalmente por la misma reserva del caso y de que personas se puedan ver a veces susceptiblemente involucradas o afectadas, se la mantiene en reserva de trabajo secreto. Así que en esa parte no les puedo facilitar ningún tipo de información. Claro, claro. Bueno, le agradecemos, comisario, todos estos conceptos. Seguramente vamos a continuar en contacto para seguir en la noticia. Muchas gracias. No, por favor, a su disposición. Muchas gracias por hacer conocer nuestro trabajo desde la arquitectura de zona 2 de la región norte. Bueno, ahí estaba el comisario Carlos Ruiz. Vamos, dos cositas con respecto a este mismo caso. Una tiene que ver con lo que preguntaba recién Marité. El celular no apareció. Y esto es muy importante para la investigación. Yo entiendo que el comisario, claro, no podía dar detalles porque le pertenece a otra área. Sí, 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 pero hay... Pero el celular no apareció. Y es muy importante, el celular, como ustedes saben, para la aceleración de la investigación. Lamentablemente, por ahora, lo que están haciendo es un pedido a una empresa telefónica para remitir la información y eso... Pero, ¿qué hipótesis hay, Sergio? Bueno, hay una hipótesis de un tema muy delicado que tiene que ver con la intimidad de este señor que podría haber sido extorsionado por dos personas jóvenes a las cuales él asistió en algún momento. Y no sabemos si mantuvo algún tipo de relación, ¿no? Esto es lo que aporta un testigo muy importante que es una policía, ¿sí? Que conoce, era amiga de este hombre y que, según lo que manifiesta esta policía, lo notó, por lo menos angustiado, en las últimas horas. Ahí estaría la clave, chicos, de todo este caso. Hay que ver desde la desaparición hacia atrás. ¿Qué hizo antes? Exactamente. Los días previos a la desaparición. Claro, claro. Así es. Bueno, gracias, Sergio, como siempre. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Bueno, hacemos...